Dentro de nuestro diálogo interno, la posición de algunos amigos que han planteado mi nombre como uno de los posibles nombres para una precandidatura, y bueno, obviamente que eso de alguna manera también implica estudiar, informarse mucho, empezar a tomar un rol diferente desde mi postura política en cuanto a pensar en esta candidatura, yo tengo el deseo de ser gobernador de la provincia de Buenos Aires, sin la desesperación de que sea mañana, pero obviamente que sí con la firme intención de prepararme para poder llegar al gobierno de la provincia y desarrollar muchas cosas. Nosotros tenemos un proceso de construcción de UNED, que no es fácil, pero que para mí tiene algo especial que es mostrar una acción diferente de hacer política. Nosotros somos partidos que tenemos una base igual, principios básicos de cada uno de los partidos que son compartidos, pero por otro lado también hay diferencias. Y aprender a construir en la diversidad es para mí algo sumamente positivo para lo que tiene que ver fundamentalmente en ser gobierno. Para ser gobierno en la actualidad es necesario saber generar políticas en la diversidad. Y estos contrapuntos para mí son importantes para que hagan crecer en estos tiempos donde unen, aún no es gobierno, la construcción. Yo no quiero un esquema de alianza como la que se dio hace una década atrás, donde en definitiva se construyó todo desde el punto de vista electoral, pero no desde el punto de vista de somos gobierno, como lo llevamos adelante. Nosotros no vamos a hacer un frente para ir a las pasos o a las elecciones generales con UNED, con Macri. Lo de Macri es una realidad en el sentido de que creemos que hay que tener diálogo político con todas las fuerzas políticas, de darse una situación de balotage, obviamente que va a haber que acordar con otros partidos políticos. Y en ese sentido a nosotros nos parece muy importante tener diálogo que no es lo mismo que construir el frente junto con un esquema de centro-derecha.